Ay, mire no beba, mire no beba, ay Dios, llévame no beba, mire no beba, ay Dios, llévame a los rosales, mire no beba, ay Dios, y a los manantiales, mire no beba, ay Dios, mire no beba, ay Dios, mire no beba, ay Dios, llévame no beba, ay Dios, mire no beba, ay Dios, llévame a los rosales, llévame a los rosales, y a los manantiales, mire no beba, ay Dios, llévame a los rosales, mire no beba, ay Dios, llévame a los rosales, mire no beba, ay Dios, mire no beba, ay Dios, mire no beba, ay Dios, mire no beba, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!